Hay un tema que queda por resolver y es determinar en qué va a quedar las elecciones del Colegio Dominicano de Abogados a nivel... ¿A qué punto está Trajano? Bueno, saludar al país, a las personas que siguen este espacio, esta gran plataforma. Debo decirte que hasta ahora, en firme, nosotros somos el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Toda vez que la última sentencia que debe al Tribunal Superior Electoral y que le correspondió a la Comisión Nacional Electoral encarnar, asumir, está después de ponderar, de evaluar que no tenía posibilidad de recontabilizar los votos porque se había perdido la cadena de custodia. Todo el mundo recordará aquel escenario que fue incluso tomado por la policía, el local que sirvió para el escrutinio de los votos y cómo agredieron a uno de los comisionados. Todo ese proceso dio al traste con lo que eventualmente sería esa imposibilidad por la falta de la cadena de custodia para el tema de los votos y así mismo aprobaron nueva vez la alianza que nosotros habíamos tenido con el Partido de la Liberación Dominicana y nos ratificaron. Esa es la realidad. Hasta tanto el Tribunal Constitucional de la República Dominicana no se expresa sobre el particular. Nosotros somos el único presidente legítimo del Colegio de Abogados con la calidad y con la capacidad para interactuar alrededor de este tema y para aún en las condiciones precarias en que nos tienen porque todavía los locales están tomados por parte de la policía y hubo uno en donde irrumpieron y que es el que está para la justicia disciplinaria del colegio está aquí en el conde y fue tomado a la fuerza por la otra facción. En el caso nuestro reitero que nuestra directiva y nosotros somos quienes estamos operando y quienes estamos trabajando aún en estas condiciones precarias porque no quieren dejarnos trabajar. Ok, dicho esto vamos a entrar en materia trajano con dos temas que están aún vigentes y es el drama del modelo penitenciario, la victoria y lo que particularmente percibo como una especie de drama para justificar que, miren Germán, salga por la puerta chica en su gestión como procuradora de la República. ¿Qué percibes tú detrás del drama de la victoria y el nuevo modelo penitenciario? ¿Ves, olfateas, alguna trama política? Mira, nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana incluso ya en lo que fueran pues estos aprestos, estos problemas que se vienen sucediendo en donde solamente operamos de forma reactiva el tema de la victoria, pues habríamos fijado posición de que eso es sencillo. Es sencillo en el sentido de que aquí tenemos dos mundos, uno que está funcionando y que es fruto del llamado nuevo modelo penitenciario que viene implementándose en más de la mitad de las cárceles en todo el país. El resto responde donde está la victoria y otras tantas cárceles al denominado o llamado viejo modelo penitenciario que es un antro de corrupción y más aún verdaderas universidades de la operativización, laboratorio de la operativización del crimen organizado desde esos escenarios, desde esos espacios. Entonces, por eso nosotros como Colegio de Abogados en lo sucesivo tendríamos que abocarnos para que no se le quiera cargar el dado en el caso particular a doña Miriam o al director de prisiones, por ejemplo, que es el que está encauzando y desarrollando y llevando a cabo todo esto y que ha operado en el sistema penitenciario el nuevo modelo con mucho éxito. Nosotros vamos a trabajar por lo que es el necesario presupuesto para el sector justicia que incluye Ministerio Público y que supone más del 4% del presupuesto general del Estado y esto nunca se ha observado. Estamos en presencia de un colapso, no hay forma del sistema penitenciario y por qué no de la propia justicia. Nosotros somos de los campeones del mundo en el tema de la prisión preventiva, no hay una posibilidad terna, es el tranquilón. Entonces lo que tenemos son almacenes y almacenes de seres humanos. Eso es lo que tenemos en la victoria y en otros espacios. Entonces, en el caso de la irrupción de Jenny Bernice, por ejemplo, y Wilson Camacho en sus respectivos roles en la justicia independiente, ¿de alguna manera aceleró esto que tú planteas del Trankenlo o le supuso un stop? No, no, no. La cultura se sigue profundizando porque parecería que la falta que tendríamos nosotros en la República Dominicana de encaminar investigaciones a tenor de lo que es la disposición del propio código procesal penal que debimos haber avanzado y no hemos avanzado lo suficiente. Hay cosas que se han superado. Anteriormente se interrogaba con un palo en la mano. Ya no. Ya lo que se está haciendo es que a partir de las relaciones premiadas, que es un tema también que sería conveniente, sería positivo de que en lo sucesivo hayan reglas más claras alrededor de esas negociaciones que no se conocen, que no se manejan y que bien pudieran ser herramientas efectivas de combate y seguimiento al tema del crimen organizado, pero que en modo alguno conocemos y no sabemos ahora cuáles son los resultados. Y entonces lo que yo advierto, lo que yo estimo, es que como hay esas falencias en términos de lo que es incluso lo que se ha conocido como la parte objetiva de la propia investigación, como hay esas falencias, entonces se ha encauzado la prisión preventiva como el mecanismo de ablandamiento. Entonces yo creo que todas esas cosas tenemos que superarlas. Por eso necesita este sistema de justicia más recursos. Nosotros tenemos ahora mismo la justicia que pagamos y si tenemos esa justicia con debilidades logísticas en todos los órdenes, no podemos esperar más. Ahora bien, dices que tenemos la justicia que pagamos. Me estás hablando a mí de que hay un tema también de falencia o falta de presupuesto. Total y absolutamente. Se traduce en la violación reiterada, reiterada de lo que es el presupuesto general del Estado, de lo que es esa especialización que la ley orgánica de la justicia tiene planteado, incluso extensivo, al propio Ministerio Público, donde se especializa un porcentaje que no se ha cubierto, no se ha cumplido con el mismo nunca. Por eso nosotros como Colegio de Abogados de la República Dominicana vamos a encauzar un proceso de reclamo. En un momento, en un momento yo había planteado la necesidad de que se especializara un porcentaje, incluso de la jurisdicción inmobiliaria, que le toca al Poder Judicial gestionar y que de ese porcentaje, de lo que recauda por el concepto de la jurisdicción inmobiliaria, que desde ahí se atara lo que eventualmente sería el presupuesto general del Poder Judicial y no dejarlo a la discrecionalidad de los diputados, senadores y de la propuesta que manda el Poder Ejecutivo, que sigue siendo deficiente. Entonces no hay forma de tener una mejor justicia, de tener un mejor Ministerio Público, de tener una administración de justicia, de tener cárceles que estén descongestionadas si no tenemos más jueces, si no tenemos más fiscales, si no tenemos la logística que sirva para entonces tener el proceso más efectivo, más eficiente. Se traduce en presupuesto y por demás en voluntad política. El único requerimiento para llegar a ser tomado en cuenta para el rol de procurador ha de ser que una persona sea abogado. Sí, sí, no, no solamente abogado. Hay lo que serían requerimientos sustantivos. Estamos hablando de abogado, pero debe tener por lo menos 12 años. Hablan de ejercicio, pero por lo menos 12 años de haberse recibido de abogado en este caso de estar titulado con su S4. Entonces tiene que tener esas condiciones y le corresponde al Presidente de la República. Por eso no se puede todavía hablar de independencia del Ministerio Público ni de justicia independiente. No hay tal justicia independiente. O en este caso, en el ámbito de la administración del orden penal, no puede haber independencia porque el máximo representante, que lo es el Ministerio Público, le corresponde con un plumazo, con un decreto a Binader o a quien esté de presidente de turno hacer el cambio que estime, que entienda. Bueno, que le ha permitido los cuatro años y que ha tenido la intención este gobierno, que no hay que reconocerlo, de que operen con algún grado de independencia. Pero esa independencia tiene que ir acompañada de los recursos que no se han concretado en el presupuesto general del Estado. Pero no sería parte de la jugada hablar de justicia independiente y al mismo tiempo condenar o maniatar o atar esa justicia al no desembolsar los fondos que requiere esa independencia. Yo prefiero entender que no necesariamente lo que se ha dado pudiera entrar en un plano especulativo, pero de verdad que prefiero quedarme del lado de seguir apostando a la institucionalidad, hacer las exigencias porque es algo que se ha dado de forma cultural por este gobierno, por los anteriores también. Y es importante que podamos cambiar esa cultura, que haya la observación institucional, que concretemos lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho en su versión jurídica o en su versión de Estado de Derecho, que es lo que se quiere la institucionalidad, el sometimiento pleno a las leyes, ese principio de legalidad donde se explaya de forma instrumental nuestra Constitución. Y por eso vamos a encauzar, vamos a llevar esta lucha para que sea una realidad en la República Dominicana, un mayor presupuesto y entonces podamos verificar las falencias y hacer las exigencias de rigor. Pero sobre todo, el nuevo modelo penitenciario es exitoso, no es un tema de reforma, no se requiere. Pero ahí tú incluyes la cárcel Las Parras. Bueno, la cárcel Las Parras debió ser parte del nuevo modelo penitenciario. Ahora lo que se está hablando es de una comisión para habilitarla y para hacer una transferencia, un traslado. Pero hay que desterrar, hay que sacar, hay que olvidarse del modelo penitenciario viejo que le interesa, lamentablemente, a la delincuencia porque ahí puede operar a sus anchas sin lo que es esa metodología, sin lo que es ese esquema de reinserción y rehabilitación que se plantea a nivel modélico en la República Dominicana y que de esta experiencia hacen acopio a otros países. Por eso debe darnos vergüenza que tenemos unos dos mundos, uno de un nuevo y uno de un viejo, que el viejo tendrá ese inconveniente siempre. Será un espacio, será un escenario para el caldo de cultivo de la delincuencia al más alto nivel y por eso siguen operando desde esos espacios. ¿Hay alguna figura del ámbito civil, abogado, que te huela a próximo procurador? ¿Hay unas cuantas bolas corriendo por ahí? Habrá que esperar. Mira, yo creo que pudiera ser un gran procurador Jorge Suberoiza. Veo que se está encaminando de forma muy positiva. Es precisamente la persona que le han empoderado, le han pedido para que participe de lo que es ese seguimiento, en este caso de la Comisión para la Reforma Carcelaria. Me parece que sería muy acertado. Es un hombre que probó tener un gran equilibrio y que una gerencia exitosa de lo que fuera el Poder Judicial por los años que le correspondió. Se baraja también Jenny Berenice, estimo que tiene los méritos, el mismo Wilson Camacho. Han hecho un buen trabajo de cara a las posibilidades que han tenido. Por eso te digo, habrá que transparentar, habrá que mejorar lo que es ese escenario de la delación premiada. No solamente al tenor de los aspectos generales que plantea el Código Procesal Penal, sino que estamos hablando de dinero, estamos hablando de una comisión que nombrara para la recuperación, que nombrara el Poder Ejecutivo por un decreto. Entonces yo creo que todos esos elementos deben coaccionarse y deben dársele un mayor rango, un mayor espacio de institucionalidad y de transparencia. Pero creo que su veroiza pudiera ser una acertada decisión. En el caso del Procurador General de la República, vámonos al ámbito político. Se ha hablado de que la oposición entregó las elecciones de mayo. Hay quienes han dicho que Leónel por su lado y Danilo por el suyo han pactado con él, bueno, no con el oficialismo, sino con Luis Abinader en particular. Tú como figura que ha estado en el ambiente de la política dominicana ya por varias décadas, ¿qué estás olfateando en el ambiente? Mira, yo prefiero seguir apostando a la democracia. No obstante, hay algunas señales de preocupación. Pero hay algunas señales de preocupación. En dado caso, nadie le obligó a ellos a pactar por su lado con el presidente cada uno. Bueno, pero eso es una parte, bueno, que eso es parte del ambiente especulativo que se genera. En política se dice que más es la cosa que se ven que la que no se ven. Entonces, ciertamente es un mundo, es un mar de todas las enlocuraciones en las que se pudieran hacer. Y que muchas al final del camino, pues tú irás en una forma como una especie de hipótesis de trabajo. Por eso es positivo que se dé este ejercicio, esta mecánica alrededor de la ciencia política, porque ya hay muchas que se irán verificando, como el tema también de las encuestas. No obstante, no obstante, nosotros queremos apostar a la democracia, al equilibrio de la democracia. Yo creo que es positivo para el país una oposición fuerte, una oposición que si no gana, pues tenga la posibilidad de tener ese contrapeso que es de lo que se trata la democracia. Pero lo cierto es que hay una involución de la democracia, es lo lamentable, en los últimos tiempos. Donde tú ves ya que el debate tiene como poco espacio, poco escenario. Si nosotros vemos, diríamos, bueno, Semana Santa, una tregua, pero Semana Santa estuvo copada y los días por venir, así ha sido también, salvo la iglesia que le puso una especie de cascabel al gato, porque ha hecho una serie de planteamientos que son los que tienen que estar en el debate. No debió haber salido necesariamente de la iglesia, pero en ese sermón tradicional, pues ha hecho el planteamiento de la seguridad ciudadana, del tema de la corrupción y del tema de la economía del ARSA. Yo creo que son los temas que debieron haberse estado manejando. Pero hemos visto una carencia, una ausencia del debate. Si tú observas los medios de comunicación, si tú haces un levantamiento, tú que haces muchas mediciones y conoces de estos temas, tú te vas a encontrar con que ha copado la atención pública en los últimos tiempos. El tema de los feminicidios, no es que no sean, son importantes y corresponde a los medios de comunicación. Pero lo que me refiero a la hora de uno ver ese contraste de que todo lo que vemos en los medios de comunicación alrededor de estas muestras violentes, de estos hechos de sangre y no así ese debate que debía estar, debería estar florido alrededor de lo que supone ya menos de 50 días para que tengamos una decisión alrededor del proceso eleccionario. Pero debemos decir que habrá debate presidencial, no con todos los candidatos, pero sí con los tres principales que son Abel Martínez, Leonel Fernández y Luis Abinader. Pero he visto oficiosamente, he visto oficiosamente que se está hablando del tema de la cuota de género y que pudiera estar siendo acogido, tal vez el impedir este debate por parte del Tribunal Superior Administrativo. Hay que decir, hay que decir, y yo ese punto lo respeto, se debió haber considerado a las mujeres, se debió haber considerado a las minorías, porque de eso se trata la democracia, ¿verdad? Se está acogiendo a la mayoría, pero siempre reservando ese espacio especial para la minoría, para que todos tengamos, tengamos voz y votos, tengamos participación. No obstante, no obstante, y es lo que yo quiero rescatar, no sé hasta qué punto pudiéramos estar hablando del tema de género en un escenario, en un espacio que es de naturaleza privada. Eso le ha salido a Ángel, como pudo haberlo hecho cualquier otro. Tal vez eso le era oponible a Junta Central Electoral, si es que lo organiza, y no considerar el tema del género. Pero Ángel no tiene por qué necesariamente hacer esas observaciones. Pudo haberlo hecho con Abinader y Leonel, pudo haberlo hecho con Aver y otras de las partes. Eso es una parte, entiendo, entiendo que del libre albedrío de cada quien. Ojalá que esos debates se multipliquen, que sea mandatorio, obligatorio por ley. Eso se ha planteado porque tenemos que darle vida, tenemos que darle altura a la calidad de la democracia que está ahora mismo aquí por el suelo. Fíjense que hay una gran ausencia, lo reitero. Semana Santa y todo el tiempo, el espacio, el escenario noticioso está ausente y no por un tema de tregua, sino porque sigue hoy por hoy hegemónicamente los temas de sangre, las grandes tragedias, copando la atención pública y es lo que está generando, despertando el interés del público, que también es un ámbito que debería llamarnos a una reflexión. Debería ponernos a repensar, a ver qué es lo que está pasando también con nuestras sociedades y las cosas en la forma que se están dando. Una última preguntita. ¿Tú estarías de acuerdo con que en República Dominicana se elimine la subvención de los partidos políticos por parte del Estado? No, 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 no. El financiamiento público existe. Lo que habrá es que buscar un escenario, un equilibrio de, si se quiere, de mayor justicia. Tú no puedes al que tiene un 5% asignarle la misma cantidad de votos al que ha sacado un 30, un 40%. Ah, es un equilibrio. Pero yo creo que sí, que hay que mantener el financiamiento público. Lo que se tiene que ser más riguroso en la calidad de ese gasto, de qué se hace con ese dinero, de que haya un esquema de fiscalización, de que eso sea orientado y destinado a los planteamientos que hace la ley de partidos políticos, por ejemplo, y la misma ley orgánica del régimen electoral 2023, con lo que tiene que ver con la educación, con lo que tiene que ver con la democracia, la preparación y el desarrollo de los partidos como maquinaria orientadas a la catalización y al ejercicio de todo el quehacer democrático. Eso es lo que yo estimo que debe hacerse. Bueno, ese tema dará mucho de qué hablar porque ya, por ejemplo, en Argentina se eliminó y tomando en cuenta el auge en el que están las figuras como Milei y como Bukele, muchas de las cosas que ellos hacen en sus países van a ser imitadas. Y de hecho, en nuestro país estamos pasando por un proceso en el cual se intenta bukelizar a Luis Abinader. Pero hay una partidocracia muy fuerte aquí. Todo seguirá alrededor de la hegemonía de los partidos. No veo muchos escenarios porque Abinader no sale de la nada. Abinader sale de una coyuntura y del desprendimiento del PRD, PRM, un partido por demás que nació sólido, nació fuerte. Entonces yo no veo como que vaya mucho espacio y la misma falta de conciencia, la participación, el despertar cívico que no hay. Fíjate que no hay incidencia, no hay movilización. Estamos en un momento de mucho enrarecimiento de lo que es la política y lo que es la democracia en el país. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros hasta la parte final de esta conversación con Trajano Vidal Potentini. ¿Quién ya está esperando que el Tribunal Constitucional avale? Bueno, no es solo. Nosotros estamos avalados. Nosotros somos el presidente legítimo del Colegio de Abogados y como tal tú nos vas a ver constante y permanentemente accionando en beneficio de lo que son las prestaciones más sentidas, las reivindicaciones propias de los abogados de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional ya se expresará en su momento, pero hasta el momento yo soy el presidente legítimo, ratificado por una resolución de la Comisión Nacional Electoral que era la única con capacidad para hacer eso. Estamos hablando del órgano establecido, legal, legítimo y por qué no previsto en la sentencia del Tribunal Superior Electoral para ejecutar en los términos que ellos entendieron lo que posteriormente fuera nuestra ratificación. Bueno, gracias a ustedes. Drajano, suerte y a ustedes gracias por estar hasta esta parte de la conversación. En pie para el próximo.